Miren, en este momento me estoy contactando con mi compañero Miguel Sardegarcía Tinoco, que nos tiene el balance del paso del huracán Rick por Michoacán, y pues bueno, también pasó por Guerrero. Miquel, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te va? Muy buenos días, buenos días también para la audiencia. Pues efectivamente, después de la tempestad viene la calma. Ayer dábamos cuenta de la presencia ya de Rick aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas, y particularmente aquí en el río Balsas, donde les pegó muy duro a los pescadores, hundió lanchas pequeñas que estaban justamente estacionadas aquí en la ribera del río Balsas, que desemboca al Pacífico Michoacano. Y bueno, pues el recuento de los daños, afortunadamente, es que no hay víctimas que lamentar. La gente de Protección Civil ha destacado justamente esta nueva cultura que hay de autoprotección de las personas, y que pudieron acudir a los refugios con toda la tranquilidad que implicaba el pronóstico de este huracán, y que bueno, sabemos que iba a pegar aquí, pero ya la gente estaba refugiada, y eso es lo que destaca en este evento que pegó muy duro como categoría 2 aquí en tierras michoacanas. Como te decía, los pescadores fueron los más afectados, todavía no salen a la mar a pescar, todavía encuentran algunas restricciones por parte de las autoridades portuarias, pero ya en Lázaro Cárdenas poco a poco se retoma la vida normal, allá todavía todos los comercios estaban cerrados, llovió durante muchas horas, como 5 horas continuas llovió, esto reblandeció algunas vialidades y generaron socavones que lastimaron al menos a 4 vehículos, es decir, causaron daños a 4 vehículos, Paco, y efectivamente también otro punto que tocó RIC alrededor de las 3 de la mañana fue en Siguatanejo, Guerrero, donde también le pegó a los pescadores, donde volcó, encayó 4 embarcaciones grandes y 3 pequeñas, ayer pudimos dar cuenta justamente ahí en Siguatanejo, muy cerca del muelle, cómo los pescadores se solidarizaron con un compañero que había encallado su embarcación con los fuertes vientos de RIC, se organizaron y rescataron afortunadamente esta embarcación y la llevaron de nueva cuenta a la laguna donde normalmente la tienen aparcada para luego salir a la mar justamente a pescar. Te decía el recuento de los daños, ya RIC se degradó a depresión tropical, ya prácticamente en los límites con el estado de Jalisco y ahora sólo causa lluvias en algunos municipios, la alerta se mantiene en 20 municipios de Michoacán, Paco, insisto, afortunadamente sin víctimas que lamentar. Miguel, ¿cómo están los niveles del río Balsas? Está en la frente, justamente aquí lo vemos a mis espaldas, está muy caudaloso el río, están desfogando las presas, tres presas, la Villita, la Jota Mújica e Infiernillo, las están desfogando justamente hacia el río Balsas y eso incrementa los niveles del afluente, Paco. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, con un ojo ahí a este río, no vaya a pasar alguna cosa más. Gracias, querido Miguel, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Paco, muy buenos días. Buenos días, vamos al clima con Samantha Robles, Sammy Rocks, adelante.